...años y medio, que es la elastografía, y que nos ha permitido mejorar los resultados que estábamos obteniendo con técnicas de fisioterapia invasiva como la función seca o la electoresis percutánea. Bien, para aquellos que no conozcáis lo que es la elastografía, aunque tuviste la oportunidad ayer de realizar un taller precisamente sobre esto, la elastografía es un método de imagen por ultrasonido para identificar de forma no invasiva una porción de tejido, con elasticidad diferente al que le rodea. Las imágenes que ven ustedes en el vídeo se obtienen tras realizar una sobrecompresión y se evalúa la deformación del tejido. Realmente es lo que vemos en esta imagen de aquí. Cuando realmente presionamos con la sonda el tejido, automáticamente el tejido que es evaluado cambia, se deforma y en función a ello devuelve una señal que es registrada por el ecógrafo y que la traduce en una escala de colores que veremos posteriormente en que se traduce. De tal manera que aquellos tejidos que son más elásticos o más rígidos se comportan de forma diferente, como ven en la imagen. Es decir, un tejido de una rígidez media, un tejido que tiene otro tipo de rigidez y un tejido que realmente es más elástico. Y es precisamente lo que la elastografía nos aporta en este caso. Lo que vamos a desarrollar es la aplicación, el uso clínico de la elastografía en los procedimientos invasivos en fisioterapia. La elastografía no es algo nuevo, no es algo nuevo en el campo de la medicina porque se utiliza desde hace ya tiempo para detectar y clasificar pequeños tumores, como los tumores de mama o tiroides, que son entre 5 y 28 veces más rígidos que el tejido normal. En el tejido musculoesquelético las aplicaciones realmente son recientes y fundamentalmente se centran en el diagnóstico, en este caso por ejemplo, de pequeñas roturas asociadas, en este caso, a una descripción de un tendón de insulación. En fisioterapia, hasta fechas recientes, no teníamos estudios clínicos que realmente nos aportaran luz sobre la utilidad clínica de esta nueva herramienta que pueden ofrecer los diferentes equipos de ecografía. La escala a la cual hacía referencia previamente es esta que ven ustedes aquí. Dependiendo de la tecnología, existen diferentes formas de expresar la resistencia la rigidez, la elasticidad del tejido. Lo importante será que analicemos la escala y esa escala que puede cambiar el color marcará siempre un área más soft, más elástica y un área más dura, más rígida. La escala de colores más frecuente es la que les presento en la imagen. Aquella que va desde el rojo, que hace referencia a un tejido más elástico, lo que significa menos rígido, al color azul, que hace referencia a un tejido que es menos elástico y por lo tanto más rígido. Es lo que es el término en inglés de stiffness. La traducción clínica que nosotros le damos y el valor real que le damos a la gastografía es el concepto de palpación virtual. Como fisioterapeutas, las manos son nuestra gran herramienta. Somos capaces de palpar e identificar tejidos más duros, más blandos y a partir de esa evaluación establecemos tratamientos o una determinada evaluación, algún procedimiento de fisioterapia. La elastografía se convierte en una herramienta de palpación virtual. Es decir, a través de una sonda somos capaces de evaluar el tejido que es más elástico o menos elástico, más rígido, menos rígido. Y la traducción clínica para nosotros es tejido que es menos rígido y que por lo tanto tiene menos resistencia a la carga, tejido que es más rígido y que por lo tanto tiene más resistencia a la carga. Esto es muy importante, sobre todo en un tendón, en un músculo, en un ligamento, en aquellas estructuras de tejido blando que soportan carga, que desarrollan algún tipo de actividad. Sobre todo cuando tenemos un tipo de afectación, que posteriormente veremos. Por lo tanto, dada la capacidad que tiene para la diferenciación del stiffness de los tejidos, la elastografía, la somoelastografía, permitiría, y esta es la hipótesis inicial nuestra, permitiría cuantificar aquellos tejidos con mayor o menor resistencia a la carga y con ello, algo muy importante, la toma de decisiones con carácter objetivo por parte del fisioterapeuta. Que permitieran contestar, fijaros, a estas preguntas que son determinantes muchas veces. ¿El trabajador puede incorporarse a su trabajo? Es decir, ¿cuándo el tejido realmente es capaz de soportar una carga que permita que desarrolle adecuadamente su trabajo? Si una recaída. ¿Cuándo el deportista puede entrenar y competir al máximo? ¿Qué carga de trabajo aguanta el tendón? ¿Qué progresión en los ejercicios debo seguir? ¿Cuándo el tejido está lo suficientemente maduro como para progresar en la carga? ¿Cuándo está el tejido totalmente recuperado? La pregunta típica tras una rotura muscular, ¿cuándo puedo volver a jugar? ¿Tengo riesgo de que me vuelva a romper? En definitiva, los riesgos de recaídas o recidivas que son muy frecuentes en determinadas lesiones tendinosas y musculares. ¿En qué nos ayuda, por lo tanto, la elastografía en el uso de este tipo de herramientas para nosotros? Pues en tres grandes actividades dentro del proceso de atención en fisioterapia. En primer lugar, en la evaluación y el diagnóstico. Centrado en el proceso dirigido a la intervención mínimamente invasiva, os voy a mostrar que nos permite evaluar mejor el tejido afectado, determinar, por lo tanto, la zona viana de forma más precisa y confirmar el patrón de afectación. ¿Qué significa esto? Pues que a nivel del tejido blando puedo mejorar el estudio y el diagnóstico de fisioterapia del tendón, del ligamento, del músculo y de determinadas actividades como un punto gatillo midofascial. A día de hoy existen diferentes publicaciones al respecto. Una de las primeras es del equipo de Jay Show, relacionado con la identificación de puntos gatillo a través de zona de la absorción. Posteriormente hablaremos de la experiencia que tenemos nosotros con este tipo de tecnología para la identificación real de ese punto gatillo. Los resultados del estudio lo que muestran es que el área nodular de un punto gatillo midofascial es un área más rígida y, siguiendo la escala que anteriormente les mostraba, es una zona más azul. Si somos capaces realmente de identificar ese punto gatillo por elastografía, cuestión que a nosotros clínicamente nos resulta compleja, seríamos capaces de poner la punta de la aguja exactamente sobre esa zona y ser mucho más efectivos. A nivel tendinoso, sí que tenemos una correlación muy importante entre los estudios publicados y la experiencia clínica nuestra. Lo que hoy en día sabemos es que el tendón sano presenta un área homogénea que tiene un color entre el verde y el azul. Es decir, es un tejido que tiene rigidez y, por lo tanto, resiste. Y cuando tenemos una lesión tendinosa local, apreciamos esa zona con el color rojo, que marca una menor resistencia a ese tejido. En definitiva, una zona más elástica dentro del tendón y que se va a convertir en el objetivo terapéutico. Aquí les muestro simplemente lo que sería una imagen. Una imagen de una lesión en el gemelo interno sóleo. Vean lo que sería la zona de afectación entre el gemelo interno y el sóleo. Y aquí podríamos hablar, a nivel del músculo, de un área homogénea, sana, con un color verde-azul. Esto realmente es una reabudización. Teníamos un área más roja que marca una zona más elástica y que, en definitiva, se traduce clínicamente en una zona menos resistente. Y, en la situación opuesta, tendríamos a la lesión muscular crónica, donde nos vamos a encontrar una rigidez, una imagen hiperecoica, que, trasladando esa imagen a la gastografía, identificaríamos como más verde-azul hacia ese stiffness. Hay estudios también relacionados con los celoides, donde realmente lo que se identifica es un área que es más rígida y, por lo tanto, que visualizamos de forma más azul. La siguiente pregunta sería si la tecnología, el procedimiento, es fiable. A día de hoy existen pocos estudios para que respondan a esta pregunta, pero parece ser que puede ser una herramienta fiable, sobre todo en manos expertas. Si ahora les preguntara sobre esta imagen de la derecha y de la izquierda, ¿en qué puntos abordaríamos con técnicas de fisioterapia invasiva? En concreto, si esto es un terno rotuliano y la imagen de la izquierda es una reacción focal hipoecoica muy específica sobre el pico de rótula, pues todos claramente sabríamos que la punta de la aguja deberíamos dirigirla a ese punto, tal como he explicado. O sea, habrían venido para ser más efectivos sobre esa zona. Diferente situación es cuando tenemos un terno como este. Cuando tenemos un fasciclo superficial, que está realmente manteniendo la funcionalidad del sujeto, y cuando tenemos un área del fasciclo profundo y en comunicación con la grasa de fofa, que presenta un área muy importante de generación. La pregunta aquí sería, realmente, ¿cómo le metemos mano a eso? Es un paciente complicado, es un paciente que en ocasiones te llega con un papelito, ruego, por favor, valoración. Porque realmente, es decir, esta es muchas veces la realidad del día a día en la consulta. La pregunta sería, claro, sobre ese área, ¿dónde es terno? Tengo que bombardear todo el área. El planteamiento actual de las técnicas de fisioterapia invasiva, y en concreto de la electrolisis percutánea, nada tiene que ver con el planteamiento que teníamos hace 6 años. Lógicamente, la experiencia clínica, la investigación animal, y también en humanos, nos ha permitido avanzar. La gastografía permite dar respuesta a eso, y nos ha permitido mejorar el resultado porque podemos identificar lo que denominamos nosotros foco primario de afectación. ¿Qué significa eso? Que en un área de degeneración que es grande, y que es frecuente en tendones como un rotuliano o un Aquiles, tendremos siempre un área de mayor afectación. Aquel área, en este caso, se identifica en el tendón como más roja, es decir, como más elástica, y que traducimos como menos resistente a la carga. ¿Qué significa esto? Que cuando este paciente realiza un movimiento de golpeo del balón, o cuando baja una escalera, o cuando realiza un salto repetido. El área del tendón que está generando los síntomas, es la que nosotros identificamos como menos resistente a la carga, y que en la gastografía nos identifica como más elástica. Tienen aquí diferentes imágenes de lo mismo, con tendones que aparentemente son muy feos, pero que tienen áreas de buena resistencia a la carga. Por lo tanto, la traducción sería que no es necesario estimular, con las técnicas de fisioterapia masiva, un área tan amplia. No es necesario provocar un estímulo inflamatorio, una proliferación en un tejido, que ya tiene una resistencia. Porque precisamente es lo que estamos buscando. Lo que tendremos que añadir al estímulo local del área precisa que hemos identificado, es un programa activo que permita mejorar las propiedades elásticas de un tejido, que sí que está englobado en un área de degeneración. O bien utilizar otro tipo de corriente eléctrica, como puede ser un alto voltaje, que gracias a esa base galvánica interrumpida, podría provocar un estímulo continuado de electrólisis, sin provocar un dolor en el tiempo. Más ejemplos en este caso con un tendón conjunto epicondilio, es decir, la imagen paralela en modo B y el área crítica que seleccionamos. En este caso les muestro un vídeo de lo que sería una fase a plantar, también en un área muy amplia y que realmente nos permite identificar aquellas zonas críticas donde podríamos posteriormente dirigir el tratamiento. En definitiva, centramos el área y a partir de ahí podríamos buscar una estimulación. A nivel muscular, lo que nos encontramos son situaciones como esta. La imagen de la izquierda marca una primera víctima muscular. Un paciente que acude a la consulta seis semanas después y que presenta esta imagen y que acude a valoración. La situación funcional en una jugadora de pádel, semiprofesional, es la idónea. Puede jugar, ha vuelto a la competición, no tiene ningún tipo de molestias, pero acude a valoración y lo que encontramos es eso. Una imagen de una rotura que ha cicatrizado después de seis semanas. Aparentemente es una imagen frecuente. ¿Cuál es el riesgo de que se vuelva a romper? Por la imagen de la astrografía lo que nos muestra en concreto es un área verde-azul dentro de esa cicatriz, que ha cicatrizado adecuadamente, pero hay áreas que son más elásticas, que están dentro de esa cicatriz y lo que nos están marcando es una cicatriz laminar friable, es decir, una cicatriz blanda que tiene riesgo. La pregunta aquí es ¿qué hacer? ¿estimulamos de forma percutánea, reagudizamos para volver al inicio o bien marcamos un camino de remodelación con el ejercicio excéntrico y cualquier trabajo activo que se paute adecuadamente? Pues en este caso, dada la buena funcionalidad, se optó por que continuara con un programa activo y que en el caso de que tuviera una recaída, acudiera a la consulta. Situación, situación que se produjo dos semanas después, donde vemos realmente esa reagudización y el patrón de la astrografía que marca precisamente una reagudización con una zona más roja, roja en este caso, que marca una zona más elástica, una zona con nuevamente menor resistencia alcalde. Esto se puede cuantificar y realmente los actuales equipos permiten medir, pues dentro de esa área, pues diferentes zonas que nos marcan a nivel de gráfica las áreas que en este caso tienen menos rigidez, son más elásticas como esta, a continuación esta, de continuación esta, dentro de esa escala, desde el rojo hasta la celda. Esto es muy importante. Muy importante porque nos permite tomar las mejores decisiones en el proceso de evaluación y diagnóstico y lógicamente dirigir el tratamiento específicamente hacia esas áreas críticas. A nivel de músculo, si tenemos un área fibrótica, esto es un recto anterior del cuádriceps, pues normalmente lo que nos encontramos es una zona que es más rígida, que es la zona hipericueta que veíamos anteriormente, y habitualmente una zona más elástica, menos resistente a la carga, que es donde sufre habitualmente las micro lesiones asociadas a este tipo de pacientes. Dependiendo del objetivo, pues trataremos la zona roja buscando estimular una proliferación adecuada, o trataremos la zona azul, que es más dura, más resistente, intentando moldear con las técnicas de electrolisis percutánea esa zona para que sea más elástica y distribuya mejor la carga. Por lo tanto, evaluamos el tejido, determinamos la zona viana de forma más precisa, y algo también muy interesante, nos permite confirmar el patrón de afectación. Si yo les preguntaba a ustedes las diferencias entre estas dos imágenes de un mismo sujeto, pues me dirían que tiene un engrosamiento, esto es un tendón de alquines en el cuerpo medio, y que prácticamente no hay diferencias. Clínicamente, y este es otro de los mensajes importantes, clínicamente son distintos, y necesitamos correlacionar la imagen ecográfica con la clínica del sujeto, porque no pinchamos una imagen, pinchamos a un sujeto que tiene unos síntomas, con una correlación a nivel de la imagen ecográfica. La imagen de la izquierda marcaba una clínica de alodinia, de dolor al roce mínimo, dolor simplemente con el roce de una sábana, a la mínima palpación. El tendón que ven en la zona de la derecha marca una no alodinia, una sensación de rigidez matutina, un dolor a la palpación profunda. Por tanto, tendones totalmente diferentes que estructuralmente son muy similares, pero que tienen una imagen distinta a nivel de la astrogación. Esta imagen que marca una situación de afectación superficial en ese tendón que tenía esa alodinia, y un patrón más irregular, con zonas focales de color rojo, es decir, más elásticas, menos resistentes a la carga en el fascículo profundo. Por lo tanto, somos capaces de evaluar y de diagnosticar desde el punto de vista de la fisioterapia o mejor las estructuras que tratamos con las técnicas de fisioterapia. A nivel de intervención, e intentaré ir rápido, podemos definir que la utilidad se basa en tres aspectos. Nos permite seleccionar las áreas de tratamiento, que es lo que yo denomino el ojo al fondo. Seleccionar también el trayecto del abordaje. Estamos siendo cada vez más específicos a todos los niveles. En las zonas de tratamiento, en las intensidades, en los tiempos, en los abordajes. Y lo que hemos definido nosotros como electrolisis percutánea elastográfica o solo elastográfica, que es una aplicación en realidad también. Respecto al primer punto, si yo tengo una rotura como esta, donde veo ciertos puntos más elásticos con menos resistencia a la carga, me está definiendo exactamente dónde tengo que poner la punta del agua. Y realmente, también nos permite, en el proceso de reevaluación, cómo va cambiando ese tejido con el paso del tiempo. Por lo tanto, la elastografía, a nivel de la intervención, es un 3M. Es decir, mayor protección, mayor seguridad y un mejor resultado. A nivel de la selección del abordaje, aquí podríamos plantearnos qué es mejor. Si un abordaje anatómico, que es el estudio que hemos hecho nosotros en Cadáver desde hace unos 3 años, o bien un abordaje es solo elastográfico. Esto significa que el abordaje de escrito convencional es este, pero también podríamos optar por este, si tenemos más trayecto de afectación del tendón. Es decir, si este trayecto abarca más área de afectación, será prioritario para nosotros respecto a otro trayecto, donde tenga más zona con mayor rigidez, con mejor resistencia a la carga. Por lo tanto, podemos cambiar el criterio de abordaje en función a la imagen elastográfica que obtenemos. Y por último, mostrarles lo último que estamos haciendo en cuanto a lo que sería. La identificación inicial de ese patrón elastográfico con la zona menos resistente a la carga, más elástica. Cómo somos capaces de poner la punta de la aguja exactamente sobre esa zona. Y una vez que estamos en esa situación donde marcamos justamente la punta de la aguja, el área de menor resistencia, cómo realmente ahí, en esa zona, va a ser en la que vamos a aplicar, en este caso, la corriente galvánica, estimulando y provocando una respuesta inflamatoria local y tremendamente precisa sobre el área directamente degenerada y que marcamos como el área focal primaria. Esta imagen también a continuación es muy interesante para que vean lo que provoca lo que hacemos. El trayecto de la aguja se convierte, cambia de coloración. Es decir, en ese trayecto, en la aplicación de esa corriente galvánica, aunque está descrito el efecto punta, provocamos una modificación del tejido. Es decir, ese tejido que tiene una imagen más verde, más azul, es decir, más rígida, tras la aplicación de la corriente galvánica, cambia a rojo, por lo cual es más elástica producto de la intervención que hemos hecho. Lo que realmente nos interesaba era abordar específicamente ese área. Y esto realmente nos ha permitido mejorar los resultados. Menos sesiones, menos abordajes, menos dolor para el paciente. En cuanto a la reevaluación, pues aquí tendrían imágenes de esos cambios, desde la condición basal, tras la primera sesión, tras cuatro semanas tras el inicio del tratamiento y a las seis semanas tras el alta y el patrón elastográfico que vamos observando. Y que realmente nos puede permitir a las seis semanas tras el alta, cuando tenemos un tejido con mayor rigidez, con mayor resistencia a la carga, pautar una carga de trabajo mucho más adecuada y ser capaces de decirle al jugador a nivel de deporte o al trabajador a nivel laboral que está en condiciones de volver a la práctica con menor riesgo. A nivel del técnico conjunto epicondilio, y con esto voy finalizando, les muestro imágenes de lo que sería un corte longitudinal con un área de afectación de una lesión intrasustancia en un corte transversal y cómo ese área se correlaciona con una zona más elástica, menos resistente a la carga y que probablemente cuando esa persona esté hecha la mano, empuja una puerta, aprieta un bote, es la zona del tendón que desencadena los síntomas. Ahí tienen esa imagen con el área de afectación que les describía y, realmente, los cambios. Los cambios que estamos viendo en modo B, y esto es entre... la diferencia está entre B o imaginar. Y aquí, desgraciadamente, pues depende de la calidad del ecógrafo. Somos capaces de provocar cambios estructurales y verlos, como sucede aquí, en condición basal, tras cuatro sesiones de electrolisis percutánea, cómo realmente provocamos modificaciones y a las seis semanas. Hay quien podría decirnos, bueno, que esas imágenes realmente se pueden modificar, depende de la posición de la sonda. Esta imagen está cogida expresamente así por un detalle muy importante, que es ese sustocito que está ahí, y que realmente marca el corte idéntico en ese paciente en el proceso de evolución. Y cómo, tras un estímulo, somos capaces de provocar un estímulo, un cambio estructural. A nivel de la astografía, esto se traduce, pues fíjense, en esos cambios de, a las cuatro semanas, de rojo a verde, y de rojo a azul, de verde a azul, entre el alta a las cuatro sesiones, y en el seguimiento a las seis semanas tras el alta. Es decir, el paciente, en base al programa de ejercicios continuados, provoca cambios, tiene cambios en el tejido. Más imágenes donde se muestra lo mismo, una imagen inicial, los cambios tras el tratamiento, con lo cual confirmamos que somos capaces de provocar cambios. En cuanto a la discusión y las conclusiones, la discusión la dejaremos si quieren para las preguntas, para la ronda de preguntas en la mesa redonda, y sí que me gustaría trasladarles algunas implicaciones para la práctica. En primer lugar, desde nuestro punto de vista, la astografía representa el desarrollo tecnológico, técnico, más importante en ecografía, desde la imagen doble, con una aplicabilidad directa para las técnicas de fisioterapia invasiva, que se traduce para nosotros en una palpación virtual que permite evaluar de forma indirecta la resistencia de los tejidos blandos y que facilita la toma de decisiones al fisioterapeuta en la valoración y el tratamiento. Muchísimas gracias.